Pero yo no me voy a ir a meter a un lugar donde sé que puede pasarme algo. Es el relato de Cecilia Vera, quien es una de las tres funcionarias del gobierno provincial de Manaví, que desde el terremoto de 2016 aún no regresa a las oficinas del edificio ubicado en el centro de Puerto Viejo. Ella trabaja en el área de diseño y presupuesto del GPM, que están en los patios de la misma institución, y explicó por qué nunca pensó en retornar a las oficinas habituales luego del fatídico día. Adicional, se hicieron unos estudios para hacer la valoración del edificio. Nunca nos han dado los resultados ni nada, pero igual tengo entendido. Yo lo que puse en mi oficio fue que mientras no me daban la seguridad, yo no iba a regresar al edificio. Un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, elaborado en 2017, determinó que el edificio del gobierno provincial de Manaví no estaba en óptimas condiciones para ser utilizado por las secuelas del 16A. El informe técnico detalló que el edificio presentaba problemas en la cementación, columnas, losas, en el sistema eléctrico y mecánico. También recomendaba no ingresar al edificio puesto que se evidenciaban daños estructurales y en las paredes internas con riesgo de colapso. Juan Vera Marcillo, quien en el 2016 y 2017 fue veedor nacional post terremoto, explicó que fue un error que los funcionarios retornen a laborar allí. El Consejo Provincial no sé por qué se fue y el municipio no hizo nada por aquello, porque pudo haber mortandad, post terremoto tuvieron varios movimientos y crearon pánico en el centro, en el edificio del Consejo Provincial. Tal es así que cuando se daban esos hechos, la viceprefecta les pedía que se fueran porque no quería saber nada, porque sabían que estaban en un peligro inminente. Debido a aquello, la administración de la prefectura en ese entonces contrató los servicios de unos profesionales para evaluar el edificio, pero no se siguieron las recomendaciones, como lo cuenta Lincoln García, quien participó en el informe. Encamizándola con acero, no fuimos por la opción de encamizamientos de acero y poner diagonales, porque no hay forma de hacer muros de corte en muchos de los lugares. El reforzamiento ya quedó a cuestión del Consejo Provincial. Si lo hicieron o no lo hicieron, ya se nos sale de nuestras manos. Se intentó buscar las reacciones por parte de los funcionarios de la anterior administración, pero nadie contestó a nuestras llamadas. Sin embargo, ante la situación existió preocupación por parte de la Asociación de Trabajadores del GPM, como lo explica Francisco Roballo, miembro de la asociación. Se formó en una asamblea, se formó una comisión de técnicos, de profesionales y de ingenieros civiles de aquí del gobierno provincial de Manaví, y evaluaron la situación y recomendaron que el edificio debía ser reforzado. Bueno, un sinnúmero de cosas técnicas no se los hizo, no se los hizo. César Muñoz, director administrativo del gobierno provincial de Manaví, detalló que el edificio presenta problemas, por lo cual las oficinas se trasladarán hasta las instalaciones del Banco del Pacífico a inicios de marzo. El informe, básicamente lo que puedo ver es lo que le digo, que el nivel freático está muy alto y que hay corrosión en las columnas. Ahí incluso hubo que hacer una columna falsa para tapar eso, más que todo en la parte del salón de la prefectura. Asimismo, el funcionario recalcó que el edificio tendrá un reforzamiento y que durante el tiempo que ellos estén en otras dependencias, la idea es que la infraestructura sea utilizada como un museo. Gracias por ver el video.